Música 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 Vamos entonces, vamos a intentarnos explorar la demasión Esto me pasó también en el primero Que yo cogía y empezaba a darme a pasar por todos lados Y me pegaba unas palizas flipantes Vamos a hacer caso al juego Además, ¿qué quieren que haga eso? A ver, vamos a ver Se me he cargado el cuchillito La maza no, el palo de gol no Venga esto Metele, 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 ya está muerto ya Venga, a tomar viento A tomar viento, vea Vale No se puede cerrar esta puerta Yo no creo que me hay que entrar más Pero la mosca No se puede cerrar, ¿no? No puede cerrar, bueno No es parte de la mecánica No sé lo que he cogido, pero... Pasa Pero de pieza tengo que estar hasta arriba A ver, aquí hay alguien seguro Muy bien Nada Habrá algo por aquí Pero es antes El aerosol No sé para qué sirve exactamente Qué casita se está montando aquí, ¿eh? La leche Tendrá la cava a la herpa Para que... Una mesa de trabajo, ¿no? Ha muerto Para arreglar mis queridas armas Sí, aquí las armas te duran más, ¿eh? Que en el primero Hostia, mi caos Puta madre Que no he visto que... Que si pasas por encima... ¡Ya, maría está carosa! Toma, 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 toma! Me estoy arriesgando mucho A ver si encuentro por ahí Barrita energética o algo Porque estoy en la última A ver este tío Coño, otra vez iba a pasar por encima de Vale Eso que es un arma A ver Vale, este también está en la última ya Me he dejado ahí algo Vale Vale, porque no hay nada ¿Cuántas fuentes necesitan? Qué bárbaro Espérate, vamos a subir por la parte de atrás Porque aquí abajo hay una especie de sótano Que hay un jacuzzi, están montando el jacuzzi Vale, un botiquín me vendría muy bien Bueno, mucho que casa Prácticamente a una aldea Aldea del arte Qué flipante, ¿no? Aquí hay bebida Un talo con agua Mira, un botiquín Esto tiene Cuántas fuentes necesita una persona Una familia Nunca son suficientes, ¿verdad? Es lo que digo, ¿no? La diferencia entre Daylight y este es Que quieras que no Los escenarios son un poco más reconocibles No es que te vayas tú a identificar con esto Te puedes identificar si vas, yo qué sé A ver Un pueblo de aquí de España Cualquier pueblo de España Tiene Arquitectura Pero de hace dos a otros siglos Pero al menos sabes que hay un chalé Que hay un tracimiento Que hay un tracimiento Pero por ejemplo, Daylight Es que hay una ciudad ahí Medio comunista Con el comunismo este de fantasía Que siempre nos meten Y encima te lo ponen Una ciudad ahí Extraña Que no entiendan mucho Hostia Quería meter una patada Y no Para explotar Para explotar Se ha pegado en toda la cabeza Este también Está muerto Está muerto Esto te va por las chalas de aquí De No, ahí abajo Hay que subir arriba Me voy a cargar Estos mierdas Hostia, quería meter una patada Y me ha dado Ahí Ahí está Algo tiene este, ¿no? Alambre Y aquí no había otro ¿Dónde está el otro? Aquí había alguien Antes, bueno, además Ya puedo coger La de mi inglesa Esa ¿Eso qué es? ¿Es un arma no iba? Fíjate Esto que era ¿Qué arma era esa? Ya te pido ¿Qué arma era? ¿Era un lanzador de torni... No, no, no es Parecía eso, ¿verdad? Pues que antes me han engañado Ahora vamos a ir cambiando arma Esta Vamos a cambiar Por eso que está reventada Esta El bate El bate con clavo Por el hacha de bomberos La de mi inglesa Esta De nivel 9 O sea, tenía que tener Nivel 9 Pero tenía nivel Y ahora ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¿Coger la escalera Y subir o qué? A lo mejor Abre la puerta ¿No? ¿Qué hablas trampas? Ahora hay que tener cuidado Hostia, pues vamos a tener cuidado Esto no se puede hacer raro Dicen los supervivientes Han plantado trampas Peligrosas En zona de los ángeles Así que Mantente en el te pulsa Cuadrado Cerca de una trampa Para desactivarla ¿Vale? Tendremos que ir despacito Ahora La lente ¿Está encendida o no? Ahora Ha puesto un iconito Vamos despacito Trampas por todas partes Con negligencia Vale Vamos a ir despacito Yo no veo el cable Claro De aquí a aquí ¿No? Vale No Todavía no No nos han dado Todavía no nos han dado Un arma Que podamos disparar Que podamos disparar Aparte Leni Krave se parte Vamos despacito Porque estas primeras Han sido de regalo Bueno Cuando veamos Una trampa Pues Lo que vamos a hacer Es traer A los zombies Para que la revienten Con la sangre Ahí está Ahí chiquita Bonito Vale Vale Venga Vamos a lanzar Ahí un poco de sangre No vienen No vienen Pero se escuchaba Un zombie ¿No? Como leche de montos Habrá que dar la vuelta No me ha salido Bien el plan Comparante electrónico Un botequín Que bien Me viene Me viene estupendamente El botequín Vale Ya ha terminado Y como desmonto Esto Tendré que lanzar Algo ¿No? Ojalá Me queda uno Vale 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 Tengo poca fuerza Tiene este hombre No voy a hacer A los disparos De escopeta ¿Dónde está Jesse? Más despacito Vale Aquí parece Que está vacía La cosa Despacito Despacito Algunos Me voy a tragar Seguro Te he tecido Ya voy Hasta arriba De materiales ¿Eso qué es? Un leño quemado ¿No? Joder Leño Quemado Es 150 Cable Esperado Por todos lados Bueno Cuidadín Hay algo ahí ¿No? A ver Esto se puede abrir Vale Vamos a cerrar No se pueden cerrar las puertas A veces sí A veces no Tampoco Tampoco era mi intención Dejar esto abierto Pero bueno Pero no entre nadie Tampoco me Tengo dos botiquines. Y... A ver. A despertarlo. Está muerto. Hemos sido engañados. Escucha. Seguramente necesitaré esa batería, pero reaparecerá. Así que... ¿Y ese de dónde apareció? ¿Está rota? No está rota. Vale. A lo mejor es para poder subir sin que nos electrocutemos, pero... También puede ser que necesitamos esta batería de palo. Para esto. O sea, me han dado a cambiar la estúpidamente. No me da cuenta. Iba tan ilusionado con mi batería. ¡Hostia! Bueno, ya, asqueroso. Tío, asqueroso. Abajo había una barrita en la que toma. No quiero gastar más... Más nada. Joder, los leños aquí se cotizan bien, ¿eh? ¿Por qué hay una barrita? Me lo voy a tomar ahora bien. Hostia, ¿eso cómo lo he hecho? O sea, si corro... ¿Cómo lo he hecho eso? Ah, que me puedo deslizar. Ya decía, yo digo yo que en el daylight... ...de que por la misma gente... ...se podía deslizar uno, pero... ...no sé tampoco la utilidad de esto, pero bueno. Esta arma... A ver, ¿esto cuánto es? 150, bueno. Socorro, que venga alguien. Bueno, ya voy. Corre, 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 que plata es la... ...no sé, no, ¿no? Uy... Madre mía, que somos los mejores. Somos los más peligrosos. A lo mejor con el Skype luego podemos comprar cosas o... Yo creo que lo de Skype o Scoop... ...que pone Scoop. Yo creo que es para algo del multijugador. Bueno, espérate, antes de matarnos ahí vamos a darle caña a esto. Y ahora que te digo, con el vuelo de la caja fuerte requiere llave del capatá. A ver... Eso yo creo que es un incentivo... ...para que elimine a todos los zombies que hay en cada zona. El problema es que los zombies guays... ...bueno, vamos a escuchar... ...ya, apagar la música, lo atrae hacia nosotros. ¿Y dónde está la música? Ahí no. ¿Por qué va a apagar la música? Déjate, arroya. ¿A que me tengo que cargar esto o qué? Ah, así... ...así se ha apagado la música. ¡Oh, ve! Bueno, más que has venido. ¡Hombre, qué bien me viene esto! Vamos a arreglar nuestra caridad de arma. Venga, esta me mola. Venga, vamos a arreglarla. Vale. Esta también me gusta mucho. La tengo en RP, pero bueno. El hacha de bomberos también está muy bien. Y esto lo vamos a desmontar para reparar. Averiguado la masa también. Y no he cogido nada nuevo, ¿no? La llave inglesa. La llave inglesa va hasta donde la podemos subir. Ah... 2, 5... A ver... Esta va a ser la más poderosa, ¿eh? ¿Y esto qué es lo que hace? Vale, ahí tenga este. Ah, que no tengo pieza. Bueno, pues esto. 218. Ya tengo mi arma preferida. Vale. Alguna cosita más por ahí que podamos mejorar. A ver. Una pena, ¿no? Que no hayamos podido... También me da aquí. Soy Jesse. Jacob. ¿Puedo llamarme Jota? Vaya. Nunca me he hablado de ti. Ah, pues ya hablamos mucho tiempo reventando zambios juntos. Lo que os une a... ¿Dónde está? De camino a la estudio en Monarch. El estudio de cine, ¿por qué? Me dijo que tenía que hacer algo importante. Así que hice mucho ruido para distraer a los zombis. Vaya que se coló por la barrera de acceso al camino del estudio. Mi intención era pasar el rato con los chicos de la construcción hasta que se aburrieran. Ahora los chicos de la construcción son chicos zombis. Vaya. Pues eso no lo sabía. Ayer estábamos bien. Mira, tu madre está preocupada. Ah. ¿Qué han recuperado el conocimiento? ¿Han recuperado el conocimiento? Pues mira. Estaba en sus cabales antes de que fuera. Ahora parece que intentan ser mini adolescentes. Los mini adolescentes pueden superar la adversidad. Espero que Michael vuelva. De hecho, al menos hablar con alguien inteligente. Si está aún sus catavelas. Soy bastante escurriiza. Si no tengo a Michael dando la burga, ve tú delante. Me cae a ver, Jesse. No. No cambies. Y eso. No cambies. Pues yo creo que debería ir. No sé. Que se quita el gorro. Y si es que no. Seguro que le huele a cabeza. A cebolla frita. Nuestro camino. Por ahí. Y baja. Más despacito. No nos queda nada por explorar. Hay que buscar la llave del capataz. Que aquí arriba hay cositas, pero... Si la conseguimos, volvamos. Por aquí... Yo creo que ya la hemos visitado. No hay ninguna puerta... Venga, vámonos por aquí. ¿Dónde está esta? Se ha picado. ¿Dónde está? No, no nos sigue. No, no sigue. Sí, Gamay, que está el estudio. Yo creí que está... No hay entonces misiones de apoyo. Esta ha desaparecido y ya está en casa de la otra. Anota aquí. ¿Se quedan aquí? En el primero, cuando se iba a ir a otro sitio, cogían el camino, lo van a pasar. Cosas que parece que son... Están más avanzados los juegos antiguos que los actuales. Gracias. Estudios, 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 mejor hago la visita guiada. Entonces, ahí nos miramos bien si hay algo interesante. Miramos un poco más. A ver si encontramos más... Arriba, ¿no? Puedo pasar. Este... El zombi con la tarjeta. A ver, me voy a subir aquí arriba. ¿Cómo puedo subir ahí arriba? Vamos, me voy a dejar un saltito desde aquí. Bueno, o desde ahí, ¿no? Desde aquí, desde aquí, sí. Está claro que te lo han puesto para mí. Una caja. ¡Hasta meditada! Yo lo quiero. No lo puedo usar todavía, pero bueno. Eso merece la pena. Y hay una mesa de trabajo. A ver, ¿por qué no puedo usarla? Está reventado. ¿Qué nivel me pide? Lo puedo usar perfectamente. Vale, arriba había un de este. Vamos a buscar más cosas. Antes de nada aquí. Vamos a dar una vueltecilla a ver si nos queda algún zombi albañil. Las citas son, ¿eh? También afuera. Vamos a entrar por aquí. Adentro ya hemos dejado todo limpio. Ahí arriba ya hemos estado. Macho, pues yo no he encontrado la... Yo no he encontrado la tarjetita esa. Qué problema. Por aquí hemos entrado. Y por allí ya hemos estado. Ah, pues vámonos. Ya está. En otro momento encontraremos... A lo mejor no encontramos lo de las tarjetas... A exponer el camino que te vas encontrando la zombi. Y ya lo vas consiguiendo. Pues tú también es parte de la mansión. O el aburrimiento de casa. Tienes que entrar a nada para vivir aquí, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale, que desgraciado allí. Antes de irnos vamos a echar un vistacillo por aquí. Un pequeño vistazo, ¿eh? ¿Tiene calavera? Claro, tiene calavera. Tío, un pedazo de cojilla le he dado. Antes vamos a mirar si hay cosas guay. Ya lo he dejado. Patizamos. Ah, no le importa. Me he reventado. Debería de seguir investigando esto. Sí. Verdad. Vamos a mirar esta casa antes de él. Esto sí, hostia. Vale. No puedo desactivarla. A ver si hay algo para lanzarle a esto. No hay nada, un bidoncito de agua o algo. Toma, ponerme una muerta. Vale, bueno, vale. Vale. No hay nada aquí para tirar. Para lanzar. Ah, vale. Y los de estos, los podré lanzar así. Juega. Mal soy. Lo único forma de entrar aquí es por ahí, ¿no? Mira, hay un bidón ahora de agua por aquí. Vete, vamos a buscar un bidón. Tiene que haber algún bidón. Para escoger los coches estos y... Un fusible. O sea, lo de los fusibles... Este juego se vende caro, ¿eh? Y solamente tengo 1.223 dólares. Con lo que saqué hoy. Bueno, son muy ricos esta gente, ¿eh? A ver. Esto qué es. No tengo. Bueno, pues venga. Ahora nos vamos a pirar. Vamos a seguir cada aventura. Es que no encuentro ningún bidón de algo. No hay un bidón. Venga, vamos a usar el bidón. A ver si no fallo. Va, esto es de combustible. Vamos a hacer que no hay. Oh, tía. Uy, que no me esperaba eso No me ha dado por Vamos, Oscar Tunduro Muy bien Vale, alambre tengo que tener Un montón Vale Bueno, no sé si merece la pena Venga, vamos a seguir la historia Es una tentación, eh Lo de Lo de poder Es que la estampa, la fotografía No es mala Tampoco feo La fotografía Otro comité de bienvenida Ah, bueno Acá es otra zona, ¿no? Vale Coño Con el mazo este Ya es que con la ejecución Recupero energía Oh, coño El tío este Los que tienen armadura Son más complicados de matar Escucha, escucha No, ahorita ya la tomamos por culo Escucha Cuidado La bobarrita Arquita Abre puertas de seguridad Ah, vale Para poder pasar A la otra zona Estamos bien, ¿no? Mira, otro botiquín Ya tenemos cuatro Recuperamos energía Arrastrado Espera un segundito Antes de ahí Nada más Echa un vistazo Qué bonita entrada, eh Es un cementerio ¿Aquí qué habrá? Sé que no tengo Estar por aquí Pero da un segundillo Pero no, bueno Va, es que la estampa no va O sea, a mí no me apetece ir Nada Nada La isla de los muertos En el primero, sí Al de Aisland, sí Que sitio más chulo Eh, te escapa La va, esto Por ser amok A ver, esto se puede abrir Ya que ya podemos ir No No, no, no Vámonos de aquí Vámonos de aquí No quiero yo investigar Si ese es más fuerte que yo Como todavía No Estoy siete veces más fuerte que tú Y vela Pues no sé yo Si yo sí más fuerte que yo Hay algo por aquí, guay El arma o algo Vámonos Abandona Toca Bomba de humo A la Objeta Lanzable Ahora Bloqueado Vamos a colocar En el segundo Sí Bomba química Bombadeo Pues casi mejor Esto Bueno, la del cebo de carne Está guay Venga Para atraer a los zombies A zonas Donde pegarles palizones Ponme una fila, por favor Vamos a cerrar esto Que se quemen ¿No? ¿No se puede cerrar? No se puede cerrar No se puede cerrar Ah, se ha levantado Ese no me lo he cargado Ahora sí Pilla eso, pilla eso Que a mí me da la sensación De que Este juego Está más durillo, ¿eh? Está más durillo Estaba más bien pensado A la máscara del diseño Grupo ¿Dónde estoy? ¿Esto qué es? Vale Ya, hombre Vete al peón Que me da la sensación Esa de que Han reaprovechado Cosita Del proyecto Que se abandonó Además Este juego Está avanzado, ¿eh? Este juego Tenía nivel Hecho No mostraron nada Pero cuando hicieron Hicieron el trailer Estaban cerca O sea, no puedo O sea, no me puedo Montar encima No había agua por aquí ¿Qué ha pasado con el agua? Porque se ha cortado No hay por dónde Le che voy Habrá por aquí Vidanas de agua Que eso es la sensación Que me da esa De que André aprovechado Cositas de Cositas Para tantas cosas Del diseño original Esto no se puede abrir No se puede abrir ¿No? Ahora 150 Y ahí hay Nada Un botiquín Black Y ahí Un botón Lle Trat Crá ¿Qué es lo que pasa? Vale, aquí estoy bien ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? Uy. 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 Oh, tia. Uy. ¡Hostia! ¡Se ha quedado! ¡Ah! ¡Se ha quedado clavado! El ma... El pato ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Macho, me engañas, muérete ya! Ya está, ya está, ya está. Lo he cargado, bien cargado. A ver, ¿qué es lo que lleva este? ¿Qué cogió? ¿Qué cogía? Vale, vamos a cambiar arma. Esta por esta. Esta por esta. A ver. Esto, un leño quemado. Bueno, no sé lo que podemos coger de ahí. Venga, vamos al leño. ¡Piqueta! ¡Hostia! La quiero. ¿Y eso qué es? Bastón 279, ¿verdad? La piqueta. Que no tenía la piqueta yo. Mi colección. Vamos a ver. ¡Chía! ¡Qué rico! Esto me va a explotar. Eso que nos paramos. ¿Este? Este, este, este lo va a hacer explotar. ¿Ah, no? Explota. No explota. ¡Qué pena, ¿no? Hay alguien por ahí, ¿no? Sí, lo digo. Alguno escondido, ¿no? Que están detrás, ¿no? Detrás, detrás. Bueno. Ahora, ¿no? Ahora, 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 ahora. Ahora explota. Ahora se explota con un marcamión. ¡Corre, corre, corre, corre! No lo he visto, no lo he visto. ¡Hostia! Me cago en la leche. ¡Hostia! Pero estos son... Estos son poderosos, ¿eh? ¿Estás pa' fiado, ¿o qué? Uy, el macho. ¡Hostia! Este tío... Pero bueno. Estoy nervioso ahí, ¿eh? Espérate. Podría huir de aquí, pero no quiero. Ahí está, fuerte, ya. ¿Qué tal la mierda? Venga, podamos con el tiparraco este. Menos más que no nos pueden interrumpir cuando estamos ejecutando, ¿eh? Que si no... Vale. ¡Vámonos! Vale. Me manejo bien en distancia corta. ¡Ahí está! Vale. Me he arriesgado mucho. Ahí está. Un humano. Ahora, un re... Ahora sí he reventado el camión. Ah, tomar bien para... Ahora sí podíamos. Vamos, lo malo que ahora... No sé yo si van a salir más, pero bueno. También nos los cargan por este. Componente electrónico. Tienen como algo, ¿no? Parece que están andando agua. Estaban trabajando. Ayudando a la evacuación. Muy bien, córicamente. ¡Guau! Venga. Vamos, no nos mata ni una vez, ¿eh? Usted nunca va a andar, ¿no? Es que rápido viaja a los estudios y venga. Ya de noche, ¿eh? Rapidito se ha hecho de noche, ¿no? Bueno. No nos salgamos mucho del guión. Ya, pues, este coche se ha estrellado hace nada, ¿no? Se supone que han pasado tres días, desde que se ha iniciado... No sabe dónde. Parece que... Ya me ha dado... Me han dado dos mil de experiencia. Como si me hubiesen dado siete millones. Es algo. Está cerrada. Hay que buscar los fusibles. Espacio de habilidad vacía. Obtiene espacio de habilidad azul. A ver. A ver. Umbral del dolor. Demolición. Destruye su defensa. Los ataques con patadas. Esto me mola. Eso me mola. Como leche. Tengo que abrir esto, pero... Voy donde agua. A lo mejor hay que hacer un cortocircuito aquí o algo. Ah, y están los fusibles. Vale. Dicen, nevera del vigilante de seguridad. Requiere la llave de la nevera. La llave de la nevera. Qué ridículo. Son muy ridículos. Vale. Está claro. Por aquí no vamos a entrar, ¿no? Es imposible que Michael tuviera la llave de la puerta. Si está aquí, ha entrado otra forma. Claro que es por aquí. Vamos por aquí. Michael es un superviviente nato. Él elegiría la derrota más rápida. O más segura, ¿no? Hostia, me han vengado. Hostia, está esquivando que la vaga. Está esquivando que de gusto. Y aquí no había un zombi. Yo he visto a un zombi por aquí. ¿De qué era esto de Edward Norton? Podrían haber usado nombres regalas. No pasa que es caro. Eso ya... O nombres muy parecidos a los regalas, ¿no? Maleta. Este tío. Este hubiese estado... Eso hubiese sido un detalle que le hubiese dado mucha personalidad. Reírse un poco de las estrellas de cine. Ahí sí que hay un buen motivo. Para que en parte de los juegos, si te gusta el cine, para que se reírte de gersonfón y cosas. Vale, bueno. A ver, ¿ahí qué pone? Nada, no se puede abrir. Es otra historia, ¿verdad? Lo que iba a comentar cuando... Estamos jugando al de las ofas al primero, ¿eh? Porque el segundo no lo tiene. Cuenta que va a hacer alguna historieta, pero no. Utilizan un accionario para contar historias. Necesitas alguien que las escriba, ¿no? Por ejemplo, aquí podrían haber contado... Máscara de resistencia, ¿no? Que se notase que aquí habían resistido. Usando a los mejores materiales del cine. Pero simplemente está aquí la ambientación, ¿no? Han colocado aquí las caravanas estas. Móntate tú la película si quieres. Ellos no te la van a montar. Ah, si viene este corriendo. Hostia, coño, que está aquí. No lo había visto. Hostia. Que han salido de algún lado que no he visto yo. No lo había visto yo. Oye, qué pedazo de asaltos. Tenga en esto, son especialistas, ¿verdad? A contar alguna lenta del cine. Ahí hay otro. Ese grandote, ¿no? Podemos subir por aquí. Vale. 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 También es verdad que hoy en día los videojuegos son realmente obras o productos realmente caros. Tío, me cago en la leche que no había visto yo eso. A ver, puedo entrar. ¿Qué ponéis? Maquillaje y vestuario. The Risk of the Godspeeder. Son detalles. The Risk of the Godspeeder. El dios serpiente. Hacen referencia a Tomb Raider, pero que no es cine. Ay, mira qué bien. Pues esto lo reparamos. Esto lo reparamos. Esto lo reparamos. No lo puedo reparar. Bueno, pues no. Que le den. Y ahí la chabilita. A ver si podemos colocarle alguna modificación. Hasta dónde llega esto. Juego. Impactante. Y puntante. 205. Ya, ya me ha convenido. A ver, esto mejora. Aumenta el daño, pero reduce la durabilidad. Vale, pues esto es esto. Entonces, ya mi arma preferida. Vale, que más hay por aquí. La palanquita. No, ya tenemos que ir eliminando armas que no nos convenga. Venga, esta ya no nos conviene. Vamos desmontándola. A ver, esta creo que llegaba a los 200. Con la campaña. Yo tengo piezas para... Tengo piezas. Bueno, pasan. La próxima vez. Está todo arreglado, ¿no? Vámonos. Toma ya. Hay algo más por aquí. La mesa de trabajo. Vamos a coger la... Y la chabilita. Ya, ya tengo un buen nivel de todo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se maneja esto? Muy bien. Ah, hostia, que había una puerta en la otra. Pues no la he mirado. Vamos a mirar. Si encontramos tarjeta. Quédate, vamos para atrás. Yo no he visto ninguna puerta aquí. Había una puerta aquí. Hay una puerta. Buen día. Vale. Oh, hey, yo que todo compacto. Come, caga y mea. El mismo sitio prácticamente. Está todo bien. Esto se puede abrir. Ahí hay algo, no. Nada, don, no. No, aquí también había. En esta caravana también hemos entrado. Vamos, vamos a quitarla de medio. No, no, ahí no he entrado. Allí hay otra, pero vamos a visitar esta zona antes. Por aquí, por aquí, por aquí no hemos quedado. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Vendo. De riesgo. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. ¿Esto qué es? Comparta electrónica. Chorradica. Chorradicas. vale, ya hay otro camerino que estaba enfrente a ver, el coche este tiene algo entre ellos es un zombi, vamos a pasar a ese zombi vamos a, que pone aquí que bien me funciona que bien me funciona, sí claro, porque son referencia a Tom Riders el otro era la tumba de, no sé de qué era vale no me acuerdo como se llamaba la película de cartelito que había de la muchacha y esto que es, ganarse a la zorra dice la versión más bien, va bien, sin duda se está confiando el encanto de Wong funciona, pero debo tener cuidado de no presionarla mucho he descubierto que le gusta el tenis, así que por casualidad me he cruzado con ella en su club obviamente la dejé ganar he mencionado muy sutilmente el guión y lo mucho que significaría contar con el apoyo de la gran en Mayan a la semillita, sabes, otra semana de ganármela y veré si puedo conseguir que haga unas cuantas firmaditas para nosotros ya puedo saborear los créditos, tío ya estaremos listos, hablaremos pronto, tú sigue con lo tuyo, ven pues ya está, Albert John, que es el padre, no, no, este no es el padre de la Wong o sea que lo estaba medio engañando, está aquí el zombi, hay un zombi por aquí ¿dónde está? no lo veo zombi, ¿dónde está? no te veo no la veo, tiene que estar cerca vale hay otro ahora vamos primero por esta funciona estupendamente este H, muy recomendada por mí hostia, este era un superviviente, ah, no, no hay sonido mira, no hay sonido hay que tener, esto que es, vamos a cerrar esto a ver, esto con todo 150, van siempre igual vale, por aquí no hay nada, ¿no? ni se puede abrir esto, ni nada está bloqueada por fuera, fue alguien a quien perseguían, podría haber sido cualquiera apaga, a ver esto que pone aquí Alexis Hernández, The Rise of the God, vale, muy bien toca, toca el músico, ¿no? ese tiene discos de oro Hamlet no hay nada aquí que coger llave del estudio yo creo que estoy jugando razonablemente bien, pero igual no me están matando a ver, me han matado un poco por cabezón por hacer lo que no debía eso es lo que hacen los gobiernos totalitarios como que hacen lo que no debes te mando un monstruo de 20 cabezas joder, antes de entrar vamos a echar un vistazo pero es que claro te ponen ahí la miel en los labios de saquear todo eso que yo esto lo haría la vida real yo cogería y saquearía si son los zombis están las torras yo lo haría vale, no, no toca spacefox pero es que la vida real no hay calavera horizonte despejado a coger a ver, otra carta de que, de que el horizonte despejado pero de que, de supervivencia no me doy cuenta horizonte despejado carta de habilidad asesinato golpea al ovni mientras están en el suelo derriba un zombi para conseguir un aumento moderado del daño de tu arma a distancia lanzamientos de armas y objetos lanzables vale, cuando vayamos consiguiendo huecos vamos metiendo habilidades yo por ahora me estoy manejando bien con lo que tengo más adelante cuando podamos meter mano a otras cosas no es fox es que han perdido una oportunidad de parodias cosas shepard pero esto es del shepard me suena eso de o dos el tí en modo el tí se parece me suena a mí de y de la saga esta de equipos 360 como se llamaba por aquí que hay escultura con tata ah no que son maniquí pero que es en tata con eso ganan mucho y tú dónde va por ejemplo yo hubiese metido aquí una tormentita o algo más efectos son más efectos y aparte hostia esta la han puesto más fuerte para que me den por saco pero has quedado sin cabeza cuanto eso que era una llave inglesa a ver dónde está la llave inglesa dónde está dónde está la llave inglesa la cogió si la cogió bueno está bien está bien está bien y esos golpes ahí me he dejado cosas ahora me he quedado mareado con las tetas los pechos yo no es por nada pero domina en el mundo verdad pero igual y la verdad de que sí unos pechotes siempre dominarán el mundo unos pechotes bueno pues ya me he mirado por aquí a ver si había algo interesante no tiene nada a buscar más pechos preciosos pechos pechos respetables vamos a buscar unos pechos respetables y honestos pechos respetables honestos y sinceros vale este arma como lo llevo lo llevo tremendamente ¿no? no no ha encontrado la guarda creo que no de todas maneras me queda mucho por aquí por andar explorado los decorados ¿no? estoy bien ellos ah que chulo los decorados si a ver si lo han aprovechado que bien huele estudio de sonido pintura serrín y resina epóxi me encanta ¿qué coño habla este? conmutador que aplique de luz necesita corriente efecto de escenario pinta divertido pero a ver bueno nosotros hemos venido aquí a matar déjate de arroyo Lenny Kravitz Lenny Kravitz déjate de arroyo pero ya está porque son más duros porque porque son técnicos de FP aquí valora mucho lo del FP ¿eh? que ha soltado ahí hay otro ¿no? a ver aquí arriba ¿qué hay? hombre estudios medios son estudios medios en sonido son grado medio con FP no y te dirán los que tienen grado medio no eso no es no en FP así se avergüenzan a ver a ver ¿dónde está aquí lo de poner batería enorme ahí está un modelo superior un modelo superior de FP un grado superior sí pero de FP ¿qué coño? no me amare 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 bueno en FP te podía sacar el grado superior pero de FP sigue siendo FP formación profesional pasa que se avergonzaban y decía nada pero es que a un grado superior venga venga dale caña dale caña toma 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 venga ya anda muérete ya muérete ya he dicho pero ahí creo que no le he dado a la caja creo que no le he dado a la caja me arme no estoy solito yo te doy a ti la gracia porque me acompaña no estoy solito me das charla de vez en cuando me dices que sí a todo incluso cuando me equivoco eso no lo veo bien pero bueno hostia que lo que ha pasado yo lo había puesto bueno vamos a yo lo he dado yo lo he dado por aquí donde estaba arriba pero yo hemos sido engañada totalmente yo lo he puesto yo lo he puesto voy a desacerrado tengo que darle aquí a un botón no y aquí ahora están activados ah vale pues venga vamos a hacer cosas guays no debería haber usado eso ¿verdad? efecto de lluvia pues me lo me lo me lo ah vale que se recarga ¿no? no vale no funciona no importa no se recarga no se recarga no salía afuera eh vamos a salir fuera que vengan de uno en uno en fila india ahora va por culo es que lo bueno de combatir es que me recarga en la red ya solo queda este ya rápido ¿no? toma pero allá va allá bueno este está medio muerto ahí está me ha tirado no no me ha tirado ya o sea vamos a que me pincho ahí está guau vaya decepción de monstruito grande ya está en mi mano guau que ponga ahí peringue caótico más peringue caótico y trozos de ternilla asquerosa eso que es para lanzarlo o algo que pone cuando está lo encendido no se puede entrar pues yo voy a entrar se recarga por ahí no puedo pasar perfecto yo voy a no se recarga bueno por lo menos lo hemos hecho con uno madre mía la que está cayendo vamos a seguir cuidadito aquí con los latigazos por donde voy bien 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 Le vamos a reparar nuestro achita Que más hay por aquí Que desentone Nada No la No puedo repararla Ya no tengo pieza De hecho no he reparado No he reparado completamente Dinero y dinero Pero si no tengo nada La gente está más pobre Algo he cogido Ahora vamos a seguir Vale vamos Me encanta esta mierda Que chulo no A ver vamos a ver si nos podemos atraer a esta zona no creo no Pero venga vamos a luchar con ellos Hostia estos son más jodidos no Son como especialistas Sigo de nar Ya Uy yo Mi golpetazo le he dado a ese Ahí ya va Vale no es tan complicado Pensé que iban a ser más difíciles Hostia Hacen un golpe así En espírculo Que me dan Hay otro ahí no A ver si puedo ejecutar alguno Vale Que te han soltado algo Algo he soltado O sea Una barrita O algo Hostia pues estoy Estoy regulero No he cargado Una barrita Una barrita Que se supone que me recupero poco a poco Porque tengo una tarjeta de recuperación Pero No quiero sacar muchos zombies de esto de golpe De todas maneras me están diciendo que es por ahí Me he tirado por ahí O que Os he echado un vistazo por ahí Os he echado un vistazo Despacito ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¿No te quedas quieto? ¡Vámonos para atrás! A ver si puedo ¡Ey, hay uno para ejecutarlo! ¡Qué alegría me entra! ¡Ahí hay otro! ¡Venga, otro! ¡Pobre hombre! ¡Como, vaya lo que sea eso! ¡Otro, otro! Ya está, ya no nos hemos recuperado ¡Con un... y ahí hay otro! ¡Con un... botiquín cada apocalíptico ya acabo de perder a ver si puedo esquivar este que se active la la ejecución para pagar estamos pues una barrita bueno como de manejar en el suelo lo que yo no sé si desaparece luego eso no lo comproba todavía sigamos por aquí que estén al camino ya estoy hasta arriba de pieza hay un zombi por ahí no el ascenso de la diosa araña la vasta cámara central está excavada en la antigua roca con altísimos pilares rocosos que sostienen el elevado techo la sombra danza a partir de los forma espaciada a intervalos regulares alrededor de un enorme pozo central que defiende hacia la más absoluta oscuridad los miembros de la secta rodean el bujero tocan un poderoso ritmo y entonan una melodía sobrenatural en un guión de una película regulera y nadie más por aquí con muy rico no hay puertas con cosas está cerrado eso se supone catóxico a este hay alguien por el libro que ha dicho la mente lamentó le pegaban amada la vuelta más por aquí hace que me tenga matado por la cosa de saber que esas tóxicos a ver si puede abrir hace bien un botequín bien, bien, venga, vamos a la cosa esto se puede abrir también ah, por aquí, por aquí pero ¿y por dónde? ah, por la caja jueguemos vivimos llevamos un un botequín Vale Hostia, se ha quedado detrás mi ese Ahí está Le he pegado, le he pegado una paliza Pobrecita El pobre Miguel Que le pasa al pobre Miguel, que buen disco ese Al pobre Miguel Que no sale Tipo de las agualatas Que le pasa al pobre Miguel Al pobre Pues esto fue el enfrentamiento Vamos a seguir por aquí Arriba parece que hay cosas guay Vamos a subir arriba Que esta fase me toca La magia del C, el moco verde Eso que es 178 a la saca Si este juego fuera real Este hombre llevaría un saco enorme Empezaría media tonelada No se ya Realista no es Y la de las zombies No me lo creo A ver Jacob apuñalado con un cuchillo de cocina bueno El moco superando y de biker Jacob Jacob Pero No entiendo nada Jacob es el nombre de mujer No entiendo La capa de asesino Pero porque se ha cargado Vale Según La cosa esta que está flotando Encima de nuestra cabeza Por aquí Pero nosotros nos vamos a tirar por aquí Un momento Un momento Que no me quiero parar nada Aquí pone Jimmy Montana De bache Eso no se lo cae El saco La basura Bache Algo Está claro que hay alguien dentro Por ahí está Por ahí está Por ahí Está grandote Vamos a sacarlo de ahí A ver Tío es grande Está grandote Uy Este me da Hostia Me lo he cargado Tío que ha soltado Ha soltado maravillas ¿No? Que ha soltado Ha soltado Una orca Madre mía Una orca Una armadena No sé Lo que es como No sé Algo más Hemos cogido Una llave Ya la de la Yo no sé En qué orden va Cojan las cosas Y no saben El orden He cogido Algo De la historia No de la principal Pero sí No sé si he cogido Por aquí Podemos saltar Y tirar nada aquí Vamos a ver lo que hay dentro A ver Esto conta 578 Con a saca A ver Esto que es Bien Que bien montado Tenía Buenos días Muy rico Muy rico Vámonos Veo allá Con pintura Esto sí que es una pista Vale Parece que es por aquí ¿No? O por aquí Pues no hay Yo esto no lo he usado Ni una vez Pero lo vamos a usar Ahora bien Ratazo A ver ¿Qué ha sido de ello? ¿Os apetece volver al pasado? ¿Os acordáis del Logan Carter? En la comidilla del mundo Del fútbol americano A mediados de los 2000 Cuando un tenso partido En 2004 El joven quarterback Parecía listo Para llevar a su equipo A la cima De la competición Claro Hasta que puso El fin a su correr Bueno Pasó de alerta Estos tengo Yo A tu parte Que la han copiado De algún sitio Me interesa No quiero A ver Mierda ¿Por dónde? Hombre Los suyos serían Por donde No hay un Zombie ardiendo Pero bueno Que grandes son Estas dos ¿Qué ha pasado? Se ha levantado Tío Te va a estar magnífico Hostia Que hay un Tipo de recalento Vamos a ir a otro sitio Que te me ha iluminado Acá Acá Flukis Mukis Toma Oye 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 Ya. 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 Madre mía. ¿Ahora qué? Pues, anda. Qué poquito. Qué poquito me dan por matar a ti. Exactamente. Ah, esto. Aquí hay algo. 170 y sabe nada. Una batería. ¿Dónde he cogido antes una batería? Que la he usado por aquí. ¿Dónde estaba la batería? Por aquí, ¿no? En el coche este. Pues ya no está. Y aquí dentro, batería no hay ninguna. Vamos a seguir. Ah, pues mira. Hay una batería aquí. La de antes. Vamos. Y aquí estamos oscuros Vamos para allá Vamos para acá O bueno, lo oscuro y además Uy, te macho Fue No quiero que me den más que a la braza, coño Lo tengo por aquí, ¿no? Ah, está el sable Bueno Cufre misterioso Puño americano Pero para desmontar las piezas Allá no tengo sitio No hace nada Que no me gustan a mí Las puñas americanas Está en toda la fama Lo deja pulsado Eso es Un apete Nada es por aquí Parece que no es tan Así Por ahí No, 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 no No, no, no No, no, no no, ya no puedo coger más piezas, iría a alguien por ahí corriendo, no, no, para la izquierda, que ya el camino, que antes no ahorramos, vamos a por este, Uy, esto al final se me va a matar, otra gracia, va a estar, Nacho, este hombre tiene más nos puntería, Ahí está, Ah, toma viento, Buena, eh, que buena, va, Entonces no podemos tocar el camino, de la izquierda, No hay nada aquí, Es poco rollo, no podes, ¿Dónde está? Aquí no había uno, Ahora, Se parte, disfruta muchísimo, Vale, por aquí no hay nada, Por aquí, Atrás tampoco, ¿Esto qué es? ¿Poste? No, Vale, 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 Este es el camino de antes, ¿Y esto sigue por aquí? A coger un cuchecito de esto, En el derry sin se podía hacer, Hasta que el primero, Como en el segundo, Bueno, En el segundo es que empezamos con una moto, Hostia, Hola, Que maté ahí, Hola, A tomar viento, Vale, No puedo coger lo que hay ahí, Pero tampoco parece que sea, Muy interesante, ¿No? Una caja, ¿Eh? Lo que hay, Ocaa, Aunque, Un, Lo que hay, Esto si me interesa, Vamos a cambiar, ¿Cuál? Pérate, Ahora es que tengo por ahí, La mochila, Esta, Esta palanca la dejamos, ¿Qué más tengo por aquí? La porra de policía también Y la orca esta la hemos dejado A ver qué se puede hacer con ella Cuídate Ya luego la modificamos Hay un zombi por aquí o algo Y por aquí esto no se puede abrir Por esta zona de la zona de las misiones No reaparecen ¡Qué bueno soy! ¡Qué hago lo más! Que me auto asesino Por aquí hay más Voy a dejar esta zona ¡Oh! ¡Ey! ¡Upe palito! ¡Ya! ¡Me terpeo! ¡Ah! ¡Me has acabado bien! ¡Me has acabado bien! ¡Vamos al camerino este! ¡Que no vamos a entrar al final! ¡Ah! ¡Está Donatree! Esta es de Space Fox ¡Cómo rico! ¡Me voy a dar pasta, eh! Lo que hay poquito en este juego es pasta ¡Ah! ¡Cuánta pasta tengo! Que aquí tengo nada más que 1.063 dólares No, perdona, es que... Bueno, pues... Hemos venido de aquí Llegamos por aquí Tenemos que ir para la derecha Pero yo me voy a matar un poco más por aquí A ver que hay ¡Bienvenido! ¡Tío! Atrezo de Space Fox ¿Por qué era la llave de la 13? Bueno, pues ya la encontrarán Pocas cajas estoy abriendo yo, eh Vale, esto de la alcantarilla Seguramente podremos ir a la alcantarilla en algún momento Yo todo la pinta Como el juego original Original podría... Podríamos... Una vez que desbloqueamos la alcantarilla En cualquier parte que hubiese una alcantarilla baja Son detalles que le dan credibilidad ¡Ah, no! Me da la vuelta ¿Qué pasa? ¿Entonces no es...? ¿Qué pasa? Bueno, pues este va a ser difícil Vaya, el chico tiene cerebro y agalla Está claro que se va por ahí, pero... Aquí no me ha entrado, ¿no? Kelly y yo los GTI Amigos sin beneficio ¡Vaya, necesito la llave de alguien! Muy bien Muy bien Muy bien Estupendo Correcto Este va más hasta el fondo A ver si hay Algunas casas ¡Vaya, no! ¡Vaya, no! ¡Vaya, aquí voy! Amigos sin derecho a roce Bueno, si me necesitan La cámara sube Bueno, es que se besan otra vez Concepción A Habitación de Bendy Día Ah, ya está Eso, ¿eh? Vale, está El guión de la película ese Nos encontramos por aquí Una mesa de trabajo Pero yo quiero coger esto ¿A dónde está? Vale A ver Lo primero, ¿eh? Que quiero La piquita esta La vamos Poner bonita Pero antes vamos a arreglar Esta de la 118 No tengo muchas piezas Así que voy a intentar elegir Y si no desmontó Las que tengo aquí Achar este mola No tengo Pues nada Desmonto esto Nada no La llave inglesa Y esto, ¿qué es? Que esta me mola Pero Vamos a reparar La chave bombero No puedo Ni con las piezas Ahora intentamos Poner las modificaciones Cortante cuerpo a cuerpo Infrecuente Matanza Esto es de matanza Que es Aumenta el daño En extremidades Y la durabilidad No tengo piezas A ver Voy a intentar Desmontar algo más Este tiene pinta De ser guay A ver Si puedo Mejorar Un poco más La cara No No tengo piezas Bueno Pues ya En una próxima ocasión Así que Vamos a aprovechar Ya que estamos Aquí Vamos a cambiar De arma Esta Por esta Espada De oficial Incinerante Vale Pues esta Esta la de la cama Ya esta Ya luego la cambiamos Cuando Llega el momento Vale Por aquí No hay nada Caminando Vamos Para Esta bajada No he vuelto Atrás Pero Me quitarán Energías Coge la salsa Ya tengo que Registrar Todo esto Basta La comedia Vamos a ir por el tío este Que me ha entretenido Un montón Que yo creo Que si vamos No también Es verdad Que subí un montón De nivel Ah Por aquí Hay más cosas Repeles a tus nuevas Amigas Hasta que llegue La salsa Y por donde Viene Ya No los veo Que se van tirando ¿No? Sonan las risas De lata Ha llegado Ya No los veo O sea corre 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 Va pilla va pilla ¡Gracias! ¡No pavete ya, macho! Vale Tengo un bote aquí A ver si puedo Ahí está Eso del tubo Trozado de metal ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Salva a Michael del monstruo! Hay que buscar Aquí hay que buscar Botiquines Un segundito ¿Qué arma tengo yo más bestia? 218 A ver que nos toca ahora Voy a buscar Botiquines Tiene que haber botiquines por aquí A ver aquí Tiene que haber botiquines En los coches no hay nada ¡Hostia! Vale, vale, antes de entrar Vámonos entonces a la... Al camerino Que hay a mano derecha, ¿no? ¿Dónde está el camerino? ¿Dónde está el camerino? ¿Está dentro? No puedo No puedo, no puedo No puedo No tengo un fusible Pues nada, me he atacado No se puede hacer nada A no ser que desde aquí A lo mejor le pueda lanzar Yo no veo los fusibles por aquí A lo mejor le podría lanzar un arma, pero... Bueno, pues Botiquines Pero aquí están los camerinos A ver si tenemos suerte Sí Y hay... ¿Eso qué es? Muy bien, ¡ay qué bien! Venga, vamos a arreglar... No arreglar no Lo que vamos es... A ver... A ver... Es que vamos a arreglar... Que tampoco tengo tantas piezas No tengo la espada esta guasa de cortante A ver si puedo ahora meterle... Matanza A ver... A la 218 Y lo de subir nivel Vale, vamos a reparar... ¿Cuál es la que yo tengo? Que estoy usando... No, no puedo repararla... ¿Cómo no? A ver... No de... No de por aquí, ¿no? Pues venga, vamos a dar el lío No de por aquí... No de por aquí... Tengo solamente 2... 2... 2... 2 botiquines... A ver... Como nos portamos... Si aquí hay algo interesante... Nada... Venga... esto qué es animatronía pirotecnia araña gigante y king canabral para salvar el día a ver esto funciona activar el efecto de araña bomba de pirotecnia vale todavía no lo ha usado efecto de lluvia y bomba de pirotecnia vale está claro cuál es la bestia pringosa tiene que estar por aquí ha hecho un vistazo por aquí escena de explosión de que de camión de camión está chulo esto está chulo así hay algún botiquín por aquí por favor muy bien ya tenemos atrás no, no puedo entrar no parece que haya forma no sé por detrás por aquí parece que no hay forma porque en este lado que había algo por ahí me ha hecho daño o algo me ha dicho algo me ha hecho daño vale no hay una puerta y vámonos ya una vez que hayamos impresionado y todo desde luego estoy siendo muy consciencioso es Mayan Dios mío que hacer aquí yo tú yo he venido a por Dios lo grabas cuidado la pasta que hago o no vale vamos a el aparato este por ejemplo hostia que dispara vale no le he dado que desperdicio vamos a correr a ver hasta por aquí a ver si viene para acá hostia espero no vale es que está en esa zona hostia esto desde donde se hace ah vale donde está ah porque son lo mismo a este no puedo usar A ver si lo puedo pillar aquí con el fuego ¡Corre, corre, corre! Bueno, vale, mira, columna ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ah, ya está! Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Coño, no hay que estar Hostia Mierda, estamos lasco, estamos lasco A ver si vienen para acá Vale Hostia, él me ha dado bien dado Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Ahí está Ahí está Aquí está Miren más, ¿no? Coño, ¿esto qué es? Bueno, vamos a llevar otra vez en la zona Porque va a ser más sencillo que venga para acá Hola, coña Espérate Ahora ya viene para ¿Cuánto le quedará? Hombre, ese bote que me venía bien A ver si vienen para acá Ahí, ¿no? Vamos a ver Corre, corre Ya no le puede acabar mucho este tío, ¿no? Ah, está allí todavía A ver si no puedo activar Ya está, está casi, casi muerto Te quedará Vendrá una olea más Ya está Me lo he cargado, ¿eh? Me lo he cargado de forma épica Mirame, hay que ha matado a esos cosados Vale, pues ahora Yo he cogido todo, ¿no? Bueno, no ha sido tan complicado Ciencia, solo he aplicado para ciencia Porque había poca Le vamos a dejar aquí ya, ¿eh? He acabado a punto Dios ¿Qué habrá comido esa cosa? Ah, bien Sí Solo tengo calor ¿Has venido a por Romero? ¿El Romero de Esma? No, no, claro Mira, material médico No, bueno, todavía no Pero hoy en día seguro médico no cubre nada Necesitamos esto Ya sabes, por si acaso Es por la ayuda Seguro que nos vendrá bien Emma y tú Soy como un yecante He hecho tanto por mí No puedo darle lo que necesita No puedo protegerla Mira, tengo una forma de salir Me sentí, Emma Y ya Contigo a su lado como súper colega Apóyala Sí, ya Vale Aquí Sam B Buena noticia Me han dicho que estaba Seinberg De donde hay armas Alegría de vivir Desde luego Venga a verme Mejor te llevo de vuelta No vendría bien que te muerdan Entonces no te preocupes Yo me la hago Voy a poner las armas Vale Este Tiene una cara de regulero Bueno, bueno Me ha llegado a nivel 11 Y Y guay Y guay Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Hemos subido de nivel 4.000 4.000 pesetas Ah, mira Ahora podemos entrar Vamos a entrar por ahí Seguramente es la salida Venga, entramos por aquí Cogemos nuestras cositas Vale Aquí vamos a dejar Justo aquí